Fuimos ayer a pasar el día del Durazno, una escapadita al río, y cuando llegamos había una conglomeración de gente tan grande que decidimos retomar un poquito más arriba para ver si encontramos otra salida del río. Justo en el llame nos encontramos con una familia que nos preguntamos, nos advirtió que si bien había una salida, un pasillo petonal que daba el río, nos advirtieron de que estas cosas podían suceder, que se van a entrar en el auto, porque decían que era propiedad privada y que no se podía pasar. Vimos el pasaje y encontramos un arbolito donde pudimos dejar el auto, que justo después también otro camioneta se frenó ahí y estacionó ahí con nosotros. En el camino. En el camino, tal cual. Cuando vuelven, ¿con qué se encuentran? Y cuando volvieron, me contaron que estaba rayado mi auto y rayado el auto también de los chicos, que nos habíamos conocido también ahí, y bueno, no sabíamos tampoco de quién fue ni de nada. Se va para intentar descansar un poco en el río y todo, y se encuentra con estas cosas y queda un poco de bronca, porque bueno, si bien ya pasó, nada. Tampoco tenés a quién reclamar ni nada, o sea, ni tampoco sabés, claro, si eso es privado o no. Bueno, estoy esperando a ver si seguro me cubre algo y si no, lo tendré que cubrir yo, digamos, por mi propio medio, ¿no?